Siguen muy bajos los niveles de agua en el sistema Kuchamala, 41.7% en las tres presas que conforman el sistema Kuchamala. Y tenemos que seguir ahorrando agua porque a pesar de las lluvias no se eleva el nivel de agua y estamos en época de lluvias. Las imagínense en la época de estío, ¿verdad? La época seca. Sí. ¿Y qué estará pasando, Mario? ¿En verdad han disminuido mucho las lluvias? Pues sí, sí, claro. La precipitación es la noticia de hace cuatro días, ¿no? Que ha bajado mucho el nivel de lluvias hasta la semana pasada. Sobre todo en la parte, la esquina noroeste del país. Es terrible. Sí, Nuevo León sigue sufriendo mucho por falta de lluvias, aunque los pronósticos es que durante esta semana ya empezará a llover en el norte. Pero creo que la situación es generalizada porque Europa ya ven que está también en crisis por las altas temperaturas que ha provocado incendios muy graves en diferentes países europeos. Baja California, que ya desde hace varios años tiene ese problema de los incendios generalizados en sus bosques y la falta de agua. Están controlando el agua hasta en Las Vegas. En Las Vegas ya les está alcanzando. No sé cómo llegue el suministro de agua ahí, pero con tantos hoteles, albercas, fuentes, todo eso que tiene Las Vegas. La presta Hoover, ¿no? Está por ahí y es una de las utilidades más importantes. Mira, yo no sé, pero el servicio de agua potable lo puedes encontrar en cualquier lugar en Las Vegas. Entonces eso sí ha de ser un serio problema. Por otro lado, han disminuido las lluvias. Es que ha habido un cambio climático importantísimo. Y nos podemos quejar de que hace mucho calor, de que se inundó cuando nunca llovía, de que el frío es extremo, pero no caemos en la cuenta de que es por todo el cambio que está existiendo en el ecosistema, en el climático, lo que estamos haciendo con el planeta. No, nada más decimos hace mucho calor. Bueno, ¿qué haya aportado para que esto se dé? ¿Qué está pasando? Y mientras no se combatan todos esos puntos críticos que causan este deterioro, cada vez va a ser peor. Escuchaba yo al gobernador de Nuevo León donde dijo que él no iba a dejar un problema a su sucesor en cuanto a la prevención de agua y todo esto, que ya tiene un plan magistral, maravilloso, para el año 2050. Le va a llevar 28 años implementar y sobre todo crear conciencia porque dijo el problema no es de dónde sacamos agua, el problema es qué hacemos con el agua que tenemos y cómo aprovecharla mejor, no desperdiciar, porque muchas de estas de esta crisis hubiera abatido un poco si hubiéramos cuidado más el agua, un poquito más en todos los niveles. En este plan él propone que los que tienen mayor consumo de agua, que tienen ciertas situaciones de lujo o más, paguen más. crear todo un sistema de pago en donde las tarifas sean mayores a las unidades habitacionales, a las zonas habitacionales, todo esto. Pero en 50, en 28 años, para el año 2050, se rodeó de especialistas, no sé qué tanto, según sus declaraciones, y ya está el plan. Pero es como dice Keynes, ¿no? Dentro de 50 años, todos los que más o menos andan por aquí, estaremos muertos. Bueno, va a haber gente que vive ahora, pero que sí estará vivo entonces, pero él no. ¿Y qué seguridad tiene que los gobernadores que le sigan van a mantener este plan, este proyecto? Ninguna. Yo creo que es como mucho de lo que hemos vivido últimamente. Declaraciones, declaraciones, declaraciones. Pero aterrizar una situación y una solución concreta no hay. Es una forma de entretener, de justificar. Y bueno, pues ya les dije, sí va a haber, pero para el 2050. ¿No hay mucho desperdicio de agua, de lluvia en toda la República, Mario? No, porque no hay lluvia. Por eso no hay desperdicio. No, pero en los lugares donde sí hay. Bueno, pues sí, 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 se puede decir que funcionarían mejor si hubiera drenajes con aprovechamiento de agua pluvial. Y en algunas ciudades sí la hay. Y si también se llega a instalar en cada edificio aprovechamiento de agua. Que la lleve a recipientes que puedan rehusarse. Porque fíjate que hoy aparece información acerca de una familia en la Gustavo Amadero que forma parte del programa Cosecha de Lluvia. Esa es Elizabeth. Elizabeth asegura que adquirir un sistema de captación pluvial le ha permitido tener agua en su hogar a cualquier hora. Ella está en la colonia San Bartolo, a Tepehuacán, en Gustavo Amadero. Le instalaron un cosechador de agua de lluvia en su hogar. En plena temporada de lluvias, el tinaco cisterna de 2,500 litros se llenó en semana y media. Con el agua de lluvia. Se llena muy rápido. Hasta me sorprendí. Ahí me di cuenta de la cantidad de litros de agua que nos regala la lluvia y que desaprovechamos. En San Bartolo, a Tepehuacán, el suministro es solo de 6 a 12 horas para toda la población. Pero después de las 12 ya no hay abasto. Pero con el cosechador ella tiene agua durante el resto del día. Y si requiere limpieza, regar plantas, la puede tomar del cosechador. Puede lavar ropa, trastes, limpiar pisos. Lo único que no pueden hacer es beberla. Si la hierven, sí. ¿Ah, sí? Sí. Pues dice que para ella es un granito de arena y contribuir al cuidado del medio ambiente. Yo ni siquiera... Claro, sí. Fíjate que en el modelo de caza de Estados Unidos, todas tienen cosechador de agua. Tienen dos aguas, el techo es inclinado así en forma de prisma triangular y tienen una canaleta a los lados. Y las canaletas van a dar o coinciden en una tubo de bajada que va a dar un barril o un botezote que siempre está lleno de agua. Y de ahí se puede aprovechar para muchas cosas. Pero es el modelo de caza. Nosotros tenemos caza, sí, con bajadas pluviales, pero van a dar... Ni siquiera salen a la superficie. Están puestas ya directo al drenaje. Entonces es la idea, ¿no? Que la azotea sirva como el captador de agua. Pues sería importante que el gobierno promoviera todo ese tipo de iniciativas que pueden permitir una dotación más amplia de agua en diferentes lugares, ¿no? Sí, claro. Porque, por ejemplo, la lluvia de anoche veías los ríos de agua en la avenida. Sí, es un chorro. Y, por ejemplo, en algunos lugares de viaducto que hay pasos a desnivel, se convierten en una laguna después de esos aguaceros y toda esa agua se va al drenaje. Sí. Ahora, eso no es malo porque limpia el drenaje. El drenaje tiende a concentrarse mucho con aguas negras. Y se vuelve terriblemente maloliente. Pero qué curioso que tantas cosas que inventamos, que hemos llegado al espacio y todo, y no hemos encontrado la forma... No tiene nada que ver. También descubrimos las mariposas monarca y tantas cosas. No, lo que pasa es que eso es una tecnología que existe desde antes. No es que lleguemos al espacio o pongamos el telescopio espacio. Eso nada tiene que ver con el hecho de que se aproveche el agua de lluvia. Que se aprovechaba desde los sumerios. Entonces, ¿es que es descuido? No, que tenemos abasto de agua limpia, tratada, purificada, todos a domicilio. Por eso no nos preocupa aprovechar el agua de lluvia. Y lo vamos dejando a que el año que entra vuelva a haber lluvias, ¿así? No, no tiramos la lluvia. ¿Por qué? Porque tenemos una fuente de abastecimientos que está generalmente junto a un río que nos lleva a todas las ciudades importantes un montón de agua. Más de la que necesitamos. Suficiente para desperdiciar y para que se filtre en las redes. Por eso no hay el menor esfuerzo para aprovechar el agua de lluvia. Porque no había hasta hace poco necesidad.